Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia, es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. San Lucas 8 Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juan, mujer de Chusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas, que ayudaban con sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y después de nacer se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía con fuerte voz, «El que tiene oídos para oír, oiga». Sus discípulos le preguntaron, diciendo, «¿Qué significa esta parábola?» Él dijo, «A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan». Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van, y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Pero la que cayó en buena tierra son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. «Nadie enciende una luz para después cubrirla con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo, «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte». Él entonces respondiendo, les dijo, «Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen». Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, «Pasemos al otro lado del lago». Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo, «¡Maestro, maestro, que perecemos!» Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y sobrevino la calma. Y les dijo, «¿Dónde está vuestra fe?» Génesis. Capítulo 12 Pero Jehová había dicho a Abram, «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Y se fue Abram, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco años, cuando salió de Arán. Tomó pues Abram a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram, y le dijo, «A tu descendencia daré esta tierra». Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abram partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, «He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti». Y aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abram por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, ciervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo, «¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete». Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Salmo 6 Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuelvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. No. 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 No.